Tremendo vuelco en las elecciones en Estados Unidos al interior del Partido Demócrata. Todo parecía que Bernie Sanders iba viento en popa. Devastado se veía Biden y sin embargo ayer el Partido Demócrata se unió, buena parte del Partido Demócrata, obtuvo el voto de los afroamericanos, obtuvo el voto de los suburbios y de las mujeres que son claves, por cierto también para la elección nacional. Sí, claro. Bueno, yo creo que lo que vimos fue un ejercicio del Partido Demócrata de decir con Bernie Sanders no le vamos a ganar a Donald Trump. Necesitamos que haya un candidato centro moderado y ese candidato debe de ser Joe Biden, que no se veía bien hasta la elección de Carolina del Sur y pues le hicieron manita de cochinito a Butichek, a Klobuchar, ya hoy también se bajó la contienda a Bloomberg y lo que estamos viendo es que los partidos importan para definir a sus candidatos más allá de la democracia directa del voto. Yo creo que lo que viene va a ser muy interesante, que es la contienda entre Biden y Sanders. Nada está definido. O sea, es un muy buen resultado para Biden, pero no. No, pero es un gran resultado para Biden. ¿Por dónde estaba? No, por dónde estaba, por haber ganado Texas, que te da muchos votos, va arriba en el conteo de delegados. Massachusetts, Minnesota. Ahora, la gran pregunta, yo creo que aquí es interesante, es si efectivamente desplazan a Sanders y a Biden como la nominación, si los sanderistas van a votar a favor de Biden o de Trump, porque entre Hillary y Trump muchos votaron por Trump. Esa es parte de la discusión. Pero sin lugar a dudas, aquí lo que vemos es el partido haciendo su chamba para decir, a ver, no se equivoquen, va a Biden y se acabó. Sí, coincido completamente con Leo. La importancia de la maquinaria partidista Biden ganó en Estados Unidos, que ni siquiera visitó y donde la maquinaria... No gastó ni un peso en televisión. Exacto, nada, ¿no? El Bloomberg queda como el candidato que tiró y derrochó dinero. 500 millones de dólares. Exacto. Nada más. El dinero no compra. El dinero no compra. Pero fíjate que yo me quedo con un punto que me importa, que tiene que ver, lo conecto con el punto pasado. Biden está en contra de la regulación del mercado de la marihuana. Sanders dice desde su plataforma que en el día uno, si fuera presidente, ordenaría una acción ejecutiva para hacer la marihuana legal en todo Estados Unidos a nivel nacional. Biden votó a favor del muro en los años 90 como senador. Biden votó en contra del matrimonio igualitario en los años 80. Pero cambió posiciones para... Sí, cambió. Porque lleva demasiado tiempo ahí. Cambió, tiene otras posiciones. Exacto. Pero en temas de México, Biden está a favor del tema del libre comercio y del nuevo tratado comercial. Sanders, ¿no? Sanders, ¿no? Yo creo que es un gran resultado para Biden, pero es mejor para Trump. Y eso es lamentable. Así es. Porque... Pero desde luego, desde luego. Queda muy polarizado el partido de aquí para varias semanas. La figura, el carisma y el liderazgo de Biden no es algo que entusiasme. Yo no lo veo más como un perfil indefinido que centrado. Y en todo caso tendrá, si es que finalmente ese campanazo tiene su defecto sobre Sanders, tendrá que correrse un poco del centro a la izquierda. Pero yo creo que quien ha de estar fascinado ha de ser lamentablemente Donald Trump. Aunque estaba más fascinado cuando Sanders parecía que iba a ganar. Sí, bueno, yo creo que ayer lo que vimos no fue realmente un voto sobre líneas ideológicas, sino sobre esta pregunta. Así es. ¿Quién le puede ganar a Donald Trump? Totalmente, lo muestran las encuestas de salida. Ahora, sin embargo, eso es relativo. Porque John Kerry, Al Gore y Hillary Clinton también eran los candidatos más seguros para ganar la presidencia y los tres la perdieron. Sí creo, sin embargo, que lo que ha diagnosticado el equipo de Donald Trump es que el rival más serio que él puede tener es Joe Biden. Joe Biden. Por eso este apoyo todo el tiempo está hablando de los miserables demócratas que están echándole la caballería completa a Bernie Sanders. Y vamos a ver, porque efectivamente esta política de Bernie Sanders le dio Colorado, le dio California. Vamos a ver cómo viene Nueva York. Vamos a ver cómo se define Elizabeth Warren. Sí, sí. Que es para ver si esta parte... Eso le podría beneficiar a Sanders. Dependiendo para dónde vaya. Porque ayer los hipotentes de Elizabeth Warren votaron por Joe Biden. Exacto. Claramente el voto de los demócratas fue pragmático. Ellos sí pensaban que con Bernie Sanders iban a tener un resultado como el de George McGovern de 1972. A lo mejor iban a tener California y a lo mejor tendrían Massachusetts y Nueva York. Y Vermont. Y Vermont, por supuesto. Pero nada más, realmente Bernie Sanders no tiene la capacidad, me parece a mí, para derrotar a Trump. Y yo sí siento que Trump debe estar más nervioso con Biden. Tan lo debe estar que todos los esfuerzos que hizo el famoso Trumpgate y sus llamadas al gobierno de Ucrania eran contra Biden. Finalmente a Sanders no le interesaba a Sanders porque considera que Sanders es fácilmente derrotable y sí es fácilmente derrotable. Lo interesante es que vemos esta definición muy pronto en el proceso, en el Super Tuesday, quedan realmente dos candidatos. Cualquiera de los dos puede ser todavía, 390 delegados uno, 350, 370 el otro, dependiendo de cómo se cuenten. Pero creo que Biden dio el primer paso para ser el candidato y creo que tiene mayores posibilidades de derrotar a Trump. Este escenario ya lo vimos de alguna manera en 2016 entre Hillary y Sanders. Y el golpeteo de Sanders sí logró reforzar los propios cuestionamientos que estaba haciendo Donald Trump a Hillary. Es decir, este escenario, mientras va solo Trump, estos se van a pelear a morir. Es decir, en ese sentido Trump sí debe de estar contento. Ya déjame terminar al estilo que hace René. Me das tres puntos. El primero, creo que Joe Biden es la respuesta del Partido Demócrata. Es una resistencia pragmática. No le veo ninguna emoción, ninguna ilusión tampoco. Y me parece que para ganarle a alguien como Trump se necesita generar algo más que una resistencia del establishment pragmática. No creo que lo fuera Bernie Sanders, pero simplemente por eso me quedo, como te gusta a ti, Leo, con las apuestas. Y las apuestas tienen un elemento que es fascinante. Consideran que el candidato demócrata pudiera no ser ninguno de los que está compitiendo, porque en el fondo lo que está faltando es algo que genere algún tipo de emoción hacia futuro. Y eso también genera y gana elecciones. ¿Quién hoy? ¿Joe Biden? Ese señor de esa edad, representando al establishment demócrata, ¿significa la esperanza de derrotar a Trump? Perdón, a lo mejor lo pone nervioso un poquito a Trump, pero la verdad a mí me parece que hasta el momento es una elección sin esperanza. Bien, los otros dos puntos. Los dije, lo que pasa es que no soy como tan organizada como René de uno, dos, tres. De hecho, hizo tres puntos. Puedes ser medio, nada más. Nada más, al final, los dos, tanto Sanders como Biden, careados con Trump, están por arriba. Los dos están por arriba. 5.4% Biden, 4.6% Sanders. Más Biden. 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 Gracias.